¿Cómo olvidar que la madrina del punk me susurró algo al oído mientras yo estaba recostada en el pasto? ¿Cómo no quedar marcada por esa experiencia? ¿Cómo deshacerse de esa imagen? Resultado de un laboratorio de creación, la pieza cuenta un relato con resonancias autobiográficas y documentales. Retrata parcialmente la historia de vida de la actriz Sonia Franco, cuyos padres formaron parte del movimiento contracultural de los años 70 y 80. Es un dispositivo escénico a partir de elementos autobiográficos y el arte de Patti Smith, sus canciones, sus libros, su poesía. A partir de la figura de Patti Smith como representación, como metáfora de toda esa ideología contracultural, digamos en la cual algunos de nuestros padres en su momento participaron. La obra emplea recursos del teatro testimonial y documental para dar cuenta de las contradicciones ideológicas derivadas del legado de la generación del 68, el verano francés y los movimientos contraculturales. Esencialmente trata de cómo nosotros, como generación que está entre los 30 y tantos, 40 años, acomoda ideológicamente esos valores que nos fueron heredados, nuestros valores que a veces son contradictorios, que nos provocan sensaciones un poquito paradójicas y encontradas. Pieza intermedia entre el teatro contemporáneo, el spoken poetry y la instalación visual y sonora. La contradicción se presentará a partir del 20 de julio en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Para México al Día, Rufino Enríquez González.